Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero muy bien. Acá con un nuevo video de tu serie favorita, Sin Seno, Se y Paraíso. El nuevo plan de Catalina la Mediana y de Sandy. ¿Quieres saberlo? Entérate en este video. Después de la trágica explosión en la cual salió perjudicado Nachi, Catalina la Mediana no está bien. También tiene un set de venganza contra Mariana, por más que su hermana Catalina la Grande le diga que ella se va a hacer cargo. Y como también sabemos en estos últimos capítulos finales de Sin Seno, Se y Paraíso, Mariana quiere poder. Mariana quiere saber todo sobre la droga, cómo se maneja, porque quiere ser una de las grandes. ¿Tú qué crees? ¿Lo logrará o no lo logrará? Y también no se ha olvidado de su venganza contra Catalina la Mediana. Ella sí o sí la quiere ver muerta, en la cual Catalina la Mediana no se va a quedar con las manos cruzadas. Ella también va a entrar en acción. Y acompañada de Sandy, su amiga nueva que conoció en la universidad donde estudiaba. Ustedes se preguntarán, ¿pero dónde está Sandy? En una transmisión en vivo, Alex Monza, más conocida como Sandy en la serie Sin Seno, Se y Paraíso, anunció que muy pronto va a aparecer. Ya en estos últimos capítulos de Sin Seno, Se y Paraíso, va a aparecer como para consolarla en el trágico momento que se encuentra Catalina la Mediana. La guerra entre Catalina la Mediana y Mariana lo verás próximamente en el año 2019. Bueno, esta temporada tuvo muchas críticas. Muchos se fueron contra Gustavo Oliva, de por qué metió mucho embrujo y todo este drama. Y también muchos recuerdos. Que estos capítulos van a durar muy pocos. La próxima temporada viene lleno de sorpresas. En la cual Mariana pasará a ser uno de los personajes principales de la serie. Muchos odian ya a Mariana. Muchos ya la quieren ver muerta. Pero no amigos, hay Mariana para rato. Lamentablemente es así. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. No se olviden comentar ustedes qué creen que pasará entre Catalina la Mediana y Mariana. ¿Será que Catalina la Mediana matará a Mariana? Eso es lo que muchos quieren. Quieren ver muerta a Mariana por tanta maldad que está haciendo hasta su propia madre. Bueno amigos, no olviden dejar super like, suscribirte si no estás suscrito y activar la campanita de notificaciones. Que todo sobre la próxima temporada lo tendrás por este canal. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. 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 Chau chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau chau. Chau 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 chau. Chau 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 chau. ¡Gracias!